Bueno, buenos días. Mi nombre es María Marcela Eribozhen. Lo que voy a grabar es un video para hacer aportes a la nueva ley de salud mental que se está trabajando en nuestra legislatura. Es un día tarde. Espero que me acepten igual porque no me enteré. Recién me enteré hoy que se pudieran hacer estas aportaciones. Los ejes sobre los que va a girar este video es el abuso al que está sometido de parte de las personas que te tienen a tu cargo o que creen tenerte a tu cargo o que creen que te tienen que cuidar teóricamente a los abusos en todo aspecto, tanto psicológicos como físicos, al exigirte cosas que no podés hacer. Y en especial son familiares. Son tus mismos familiares. Entonces yo les voy a dar mi testimonio. Quiero que por favor crean en él. Que si tienen alguna duda me contacten como para hacerles mis aclaraciones. Y también el gran problema que tiene un diagnóstico de salud con discapacidad, en mi caso es de salud mental. Tengo el diagnóstico desde 1999. Yo estaba estudiando una carrera docente. Después la pude seguir. No la pude concluir por un abuso familiar justamente. Así que no tengo el 100% del analítico aprobado. Y también he instruido mi persona en otras materias. Pero bueno, eso no viene al caso. Gracias a Dios y después de cinco años de dolor me pude jubilar con una pensión derivada de mi madre, la que estuvo siempre a cargo mío desde que me diagnosticaron. Y con aportes que también colaboré yo, con mis 10 años de aportes en el sector privado. Y también como docente porque hice residencias y alguna suprancia. Que debí dejar por mi discapacidad porque con el problema que yo tengo, con el diagnóstico que yo tengo, que es, vuelvo a reiterar, una discapacidad mental, es muy difícil viajar largos trayectos sola. Y en ese momento yo vivía en un pueblo muy alejado y tenía que viajar mínimamente 20 minutos ir y vuelta. Aún no tenía vehículo. No lo tengo todavía ahora ya. Pero bueno, por favor, quiero que escuchen esto. Yo fui internada ocho veces. La mayoría de esas veces que fui internada fue sin causa justificada. He sido llevada por la fuerza pública. ¿Por qué? Porque antes de la ley de salud mental que promulgó el gobierno de la doctora Kirchner, estábamos totalmente a la deriva. Cualquier persona, cualquier familiar, o sea, en mi caso, mi hermana de segunda llamaba desde Buenos Aires a mi madre para que me internara porque había algún problema en algún sector. Entonces eso lo solucionaban con una internación mía. Entonces no importaba que yo estuviera bien, que yo estuviera tomando la medicación, que yo estuviera bajo tratamiento, siempre, siempre me internaban sin un motivo justificado. Mi última internación fue en el 2014, la penúltima en el 2012, y ahí ya infligieron la ley de salud mental porque hay una privación legítima de la libertad. Bueno, ocho veces. Cuando estás internado en un lugar de ese tipo, no hay ningún tipo de respeto hacia la persona internada. Es en lugares muy feos, muy lúgubres, muy viejos, que están en muy mal estado, que están muy mal cuidados. Estás expuesto a todo tipo de peligro, a contraer todo tipo de enfermedad, a sufrir todo tipo de abuso, incluso el sexual, porque yo he tenido compañeras que me lo han contado, internas también. He sobrevivido milagrosamente porque Dios me amparó realmente. Y siempre logré alguna persona con algún tipo de poder dentro de ese tipo de instituciones como para que me protegiera o me amparara un poco. Esto es inteligencia emocional, ¿no? No es ser utilitaria o manipuladora, es poder aportar a tu subsistencia en un lugar así. Bueno, conozco testimonios terribles que me han contado otras compañeras, otros compañeros de cosas que le han pasado en instituciones, tanto públicas como privadas. Y el gran problema es que, como estás estigmatizado por la sociedad con un diagnóstico, tus mismos familiares abusan de vos permanentemente. Actualmente yo vivo en un espacio que me ofrece mi hija y ella no es abusiva conmigo. Pero sí lo fueron todos los familiares por los que pasé por sus casas por no tener accesibilidad a mi vivienda propia. Hoy cuento con una jubilación que no es muy grande pero que me permite alquilar y tampoco encuentro propiedades porque vivimos en un sistema donde está todo ya digitalizado y ya todos saben. Entonces cuando tenés este tipo de discapacidad, realmente nadie te abre las puertas de su vida. Te quedás sin amigos, te quedás sin familiares, te quedás sin contactos, nadie confía en vos, todos piensan que les estás mintiendo. Por ejemplo, vos que estás mirando este video podés pensar, uy, pero está maquillada, uy, pero tiene un colgantito, uy, pero usa aritos, qué raro que está discapacitada, por ejemplo. Entonces como que no sos un sujeto de derecho, no sos un ser humano que tiene los mismos derechos de cualquier habitante, sino que sos una cosa que molesta y que te tienen que llevar de un lugar a otro sin darte la perspectiva de una vida independiente y de una vida autónoma. Entonces cualquier cosa que cualquier otra persona sin un diagnóstico haga, como hablar sola, reírse sola, hablar con la radio o hablar con el teléfono o expresar cualquier tipo de opinión, yo vivo sola, o sea que si no hablo en todo el día realmente sí me enloquezco. Entonces está mal visto porque ya te están estigmatizando porque tenés una discapacidad. Por ejemplo, no sé, yo no soy una persona agresiva físicamente, pero supongamos que viene el familiar que más me ha lastimado y más dolor me ha causado desde que nació, te diría, porque en realidad nació para lastimarme a mí, suena un poco paranoico, bueno, si para eso tengo el diagnóstico. Pero esta mujer hace 15 años, es mi hermana segunda, tiene 48 años, yo tengo 53, que abusa de mí psicológicamente a través de los dispositivos. O sea, no me habla, no habla directamente conmigo, ni ella ni ningún familiar de ella, sino que abusan psicológicamente y como son psíquicos también lo hacen in situ. Pero sin hablarme directamente, sin estar en contacto ni face to face conmigo. A mí me hace un daño terrible, es una persona que saca a mi peor costado, porque yo como que me broto con la maldad y bueno, me hace sentir muy, muy mal. Bueno, aparte, el gran problema de no tener tu casa propia, accesibilidad a una vivienda, entonces tenés que estar dependiendo de un familiar y no siempre sos bienvenido en la casa de un familiar.